¡Excelente! Un partido muy difícil contra un Deportivo Cali, que sea como sea y en la posición que esté, da la guerra. Claro, claro, no te iba a regalar nada el Cali, pero creo que eso le da más mérito a lo que ha conseguido el Deportes Tolima. Si hubiese sido fácil, creo que a los hinchas no les habría tan rico. Entonces, felicitaciones, me parece que tienen una gran institución y a disfrutar este momento tan dulce. ¿Cómo vio la afición? La afición espectacular, casi el estadio lleno, una gran fiesta, es para felicitarlos en realidad. La verdad que creo que el hincha ya se cree en la película, eso me encanta. Oiga, y agradecerle y se ha ganado usted el cariño a los tolimenses por esos comentarios verdaderamente reales sobre el Deportes Tolima y sin sesgo, ¿no? Muchas gracias, no son comentarios que yo hice por cariño. Creo que va más allá de eso, creo que es algo que el Tolima se ganó y yo solamente le he dado lo que han trabajado para merecerse. Te los felicito. Gracias, un saludo para ti. Un abrazo para toda la gente de Ecos del Conveima, un placer, saludos de Eduardo Luis. Y si pido homicidio para todos ustedes. Bueno, Julián Capera, periodista de la cadena ESPN. Felices los tolimenses. Además, usted como un hincha del Deportes Tolima también ha logrado celebrar esta copa, este campeonato del Deportes Tolima, que hasta el momento le había sido esquivo. ¿Cómo vio este resultado? Una final, una final, un partido muy luchado. Creo que el Deportivo Cali en toda la Superliga no demostró los problemas que ha tenido en la liga. En ambos partidos compitió y de buena manera, hoy en el primer tiempo, creo incluso que desarrolló mejor su plan de trabajo. Pero Tolima, con inteligencia, con gallardía, aprovechando las herramientas y las fortalezas que tiene en el juego aéreo, también que define los partidos, logra sacar adelante este partido y por fin, por fin sacarse ese peso de encima de nunca haber sido campeón en su estado. Bueno, desde la tribuna se siente, se sentía sobre todo el empuje de la gente, pero pues a veces como la desazón porque no se llegaba al gol, pero Michael Rangel esta vez lo marcó y fue la suficiente diferencia. Sí, Michael Rangel que empezaba a ser cuestionado, creo que marca un gol importantísimo. Después de eso incluso él se conecta con el partido, se mete en el partido. Hay una jugada de tiro de esquina donde el cabezazo para sacar el balón es de Michael Rangel, tirándose al piso, luchando y creo que eso se contagió en el equipo y después del gol, aunque el Deportivo Gali tuvo un rato en el que se va encima y va y busca algunos minutos, después del gol creo que esa gallardía, esa personalidad, esa hombría del Deportes Tolima le permite también sacar adelante el partido y quedar campeón. Un equipo Deportes Tolima que ya es grande, así algunos lo nieguen, y un equipo al que todos temen enfrentar o le quieren ganar siempre, ¿no? Sí, Tolima está haciendo las cosas muy bien, creo que está haciendo ese camino, construyendo una historia tremenda, preciosa en los últimos años. Es el equipo de mejor rendimiento en los últimos años, el año pasado hubo tres finales, fue campeón de la Liga 1, finalista en la Liga 2, arranca el año con este título y como usted lo dice, creo que hoy es uno de los equipos que ningún otro quiere enfrentar. Julián, ¿y cómo hace usted para batirse en medio de toda esa prensa capitalina? Como siempre la mente o la frente en alto y el pecho erguido por el Deportes Tolima. Sí, yo creo que hay personalidades diferentes ahí, todos grandes personas, a todos los respetos los quiero, y creo que ellos también han aprendido a respetar ese sentimiento y ese vínculo que tengo con el equipo de mi tierra, de mis raíces, de mi corazón y de mi familia. ¡Gracias!